Pasamos ahora una entrevista muy especial que le hizo mi querido Hernán al protagonista antagónico de Contratiempo. Recorda que la parralla de nuestra tele internacional está increíble y no se pueden perder el final del Contratiempo el día de hoy. Pues bien, estuvimos hablando con Carlos Vázquez que nos contó todo acerca de su vida y también de esta producción. Gracias, Carlos. Por supuesto, cada vez que yo estuve a una entrevista en alguno de los programas diarios, pero lo que me encanta es que primero te veo igualito, con tantos papeles que siempre has hecho, que han marcado siempre una historia dentro de tu carrera. Y que digo yo, porque la gente te ve, una imagen vale más que mil palabras y imagínate todo el porvenir que tienes tú, siendo todavía muy joven, lleno de proyectos y demás. Cosa que me alegra muchísimo. Te agradezco tus palabras. No, al contrario, gracias a ti. Primera pregunta y obligada. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿En qué parte estás en este momento, Carlos? Bueno, estoy en Bogotá y la verdad es que toco madera hasta ahora bien, ¿sabes? Yo he sido muy juicioso con los cuidados y con los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento y el confinamiento me lo he tomado también muy en serio. Entonces, afortunadamente, mi esposa y yo estamos bien. Bueno, mi querido Carlitos, quiero decirle que su doctor, me digo así con mucho canillo, ¿no? Con su querido doctor que es el doctor Roberto Cuervo, si no estoy malo. Cuervo, sí, sí, sí. Ese doctor Cuervo está dando mucho que hablar por nuestra tele internacional porque, pues como la novela está en las horas de la noche, cada vez que sale ese doctor Cuervo empieza la gente a decir con qué cosa va a salir. Porque qué personaje que te fajaste y que creo que te gustó mucho. ¿Hace cuánto se hizo la novela? Y lo otro es, ¿cómo recuerdas a ese personaje? Porque tantos que has hecho, pero si tiene algo en particular. Ese personaje, esa novela la hicimos hace unos tres años, yo creo. Yo estaba viviendo precisamente en California, no en Los Ángeles, sino en un pueblo que se llama Davis. Ok. Y recién regresé de allá a Colombia, me llamaron para hacer la audición para el doctor Cuervo. Ok. Eso fue hace tres años. Debo decir que realmente desde la escritura el personaje es fabuloso. Creo que nuestro libretista, que es uno para mí uno de los más talentosos que tenemos en el país, que es el más conocido como Albatros. Casi nadie conoce su nombre verdadero, es Albatros. Sí, Albatros, ajá. No he dicho, Albatros es su nombre verdadero. Realmente se fajó, no solo todo el universo de lo que él construyó, pero específicamente con el doctor Cuervo. Realmente construyó un personaje de esos que uno como actor se babea porque le dio dimensiones, le dio contradicciones. No es un personaje que transite los lugares comunes, es un personaje que hace que lo odien, pero también conmueve. Entonces para mí fue un deleite. Fue un villano. Yo creo que los villanos a los actores y actrices nos parecen maravillosos. Siempre interpretar a un villano es un placer, pero este fue un placer bastante, bastante especial. Increíble, ¿no? Increíble. Y dentro de, ¿cuántos, tú llevas más o menos una lista de cuántos personajes has hecho antagónicos o digamos de esta naturaleza? ¿Son pocos? ¿Son más cuando ha sido el bueno, el chévere de las series o no? Yo comencé, yo comencé, al principio de mi carrera me tenían un poco, un poco como el, no digo encasificado, pero me veían un poco como el amigo bobo del protagonista. ¿Cómo así? Sí, yo hacía mucho como el amigo como debilucho, no tan inteligente del protagonista, al que el protagonista le solucionaba sus problemas y todo esto. Y más bien llorón, generalmente llorón, me tocaba. Y lo creo que... Pero eso no es fácil, déjame decirte, porque no creas. O sea, ser uno del bullying y el nerdo, eso no es fácil. Sí, sí, sí. La vulnerabilidad y la fragilidad son estados muy complejos del ser, entonces interpretarlos es realmente un reto. No, yo no lo digo como algo que me parecía malo, sino que me tenían muy visto en esos, como en los personajes buenos. De pronto la fisionomía de tu cara también a veces ayuda a que... Es posible. Más rápidamente diciendo, pues, o sea, tu cara de villano, cara de... ¿No? Para que personifique a alguien así raro, tocarle hacerte algo. O lo que pasa con el doctor, que el doctor, con esa carita de yo no fui, pues, es bastante complejo. Es que los peores son los que cuando tú no lo ves venir, ¿no? Yo creo que el personaje que logró un poco como situarme en esa onda del villano, recuerdo dos, que fueron como tal vez los primeros. Uno en la pola. Sí. Que era un coronel del ejército realista. Era un criollo, pero se había ido del lado de los españoles. Y el tipo la embarraba, pues, horriblemente con Nariño y cometía una cantidad de embarradas. No era tan villano, pero era un tipo que realmente estaba del lado de los malos. Y el otro fue, que ese sí es un villano terrible, es un asesino en serie que dicen la prepago. Y ese sí era un villano, era un tipo, un psicópata con todas las letras. Volviendo un poco a la novela, a Contra el Tiempo, el elenco maravilloso, porque veo que estás muy bien acompañado, ¿no? Fue un placer, de verdad. Pues, para entrar, para comenzar, yo a Carolina Ramírez le tengo un cariño demasiado especial desde hace mucho tiempo. Yo a ella la conocí haciendo la película de Los Soldados, de Soñar No Cuesta Nada. Ah, sí. Cuando éramos los dos, por supuesto yo mucho más que ella, relativamente, no digo desconocidos, pero sí éramos como gente nueva en la pantalla. Sí. Y recuerdo que me cayó súper bien desde ese momento. Y después, con Carolina, nos vinimos ya a compenetrar en una novela que hicimos hace mucho tiempo que no creo que la gente tenga tan clara, porque tristemente no le fue muy bien en ratings, que se llamaba Trampas del Amor, se llamaba Las Trampas del Amor y hacíamos de hermanos. Éramos hermanos. Ella, Bariel Sánchez y yo, y éramos hijos de Salvo Basile. Era una familia maravillosa. ¿Pero no estuvo como mucho al aire? No, la novela estuvo completa. Yo no sé qué pasó, si fue la hora en la que la pusieron, no sé qué pasó, pero la gente no se enganchó tanto y era un proyecto bonito, la verdad. Yo me divertí como nunca y pues ya ahí terminé de morirme de amor con Carolina. Entonces, volvérmela a encontrar ahorita, más a Diego Cadavid, que una vez más yo a Diego lo conocí haciendo soñar, no cuesta nada. Sí. Y realmente la parcería, la complicidad que se generó entre nosotros los que hicimos de soldados en esa película, dura hasta el día de hoy. Cada vez que nos encontramos es con un cariño súper especial, con un afecto súper genuino. Entonces, volvérmelos a encontrar, fabuloso. Aquí está tu casa, Carlitos, como es costumbre. Te quiero felicitar una vez más porque ese personaje que estás haciendo en esa novela, como en todos los que has hecho, siempre han sido campeones, dejando tu sello. Quien no quiere la cosa hace mucho, como tú siempre has hecho tus papeles y la cual me consta porque he seguido mucho tu carrera y me alegra verte por acá en nuestra tele internacional. El distanciamiento social es un ratico. Usted sabe que aquí tiene su casa en Miami. Apenas pueda, además tengo una visita a la Florida pendiente porque tengo un tío que vive en Bocarratón. Entonces, tengo que ir a visitar. Aquí la oficina. Cuídense mucho. Sé que el gobierno de la Florida no ha sido el más pilo con respecto al distanciamiento y a las medidas de protección. Entonces, a todos los que están viendo y que están en la Florida, por favor, cuídense mucho. Y bueno, en el resto del mundo. El mundo. Que hagan caso a lo que dice Hernán, es cierto. Nuestros gobiernos pueden ser malos o buenos guías y en estas circunstancias están las manos de uno también. Toma las medidas. Y te agradezco mucho de verdad tus palabras. Me encanta verte. Me encanta ver. Además, te devuelvo la flor. Tú estás igualito. Tú sí que estás igualito. No, no. Es que hay unas cremas fantásticas. Una de las cremas fantásticas. Creo que sí, las compartimos. Las compartimos. ¡Ah! No, señor. Las diferencias, la diferencia tuya es... Socio, yo te puedo hablar de los Rolling Stones y de los Biggies. Tú no me hablas de esa época. Tú ya me hablas de YouTube. O me hablarás de Bono. Pero tú no me vas a hablar de... Quiero decir que de hecho tú, viviendo tus programas de música, fue que yo aprendí también mucho. Yo hablo. Eso sí me encanta. Está bueno, güey. Absolutamente. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Era una cita. Era una cita que yo no me perdía. Nunca. O sea, era como un ritual para mí. De verdad, te agradezco mucho. Y a la gente que está viendo Contra el Tiempo, no me odien tanto. Van a terminar queriéndome. Van a ver. ¡Ojo! Y se lo van a gozar. Se lo van a gozar. ¡Ojo! Eso, eso, eso. Si lo dices tú, será por algo. Gracias. Un abrazo gigante. Cuídate mucho y saludos en casa. Tú también. Muchas gracias. Ay, 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 gracias. Gracias por ver el video.